Bueno, si no me han visto, no debe haber problema Muere Ala, a chuparla Ah, ¿quieres echarle aceite? Muere ya, coño Ah, ah, que no cambie de arma Ala, adiós Disfruta de tu viaje al infierno Oh, jaja Perfecto Muy bien Os vais a ir de aquí o os vais a quedar aquí Oh, sí No os gusta la luz, eh Asquerosos Sí, señor Así me gusta Saldremos vivos de esta insidiosa Te lo digo yo Te lo digo yo, que he vivido aquí más tiempo Este barco es mi hogar Muy bien, vamos por aquí, ¿no? Hola Seguramente haya 50.280 monstruos Esperándome Efectivamente Vale Ahí está el otro zombie mirándome de atrás Como diciendo Mierda, las luces de la piscina se han ido Vamos al casino Bien, bien Vale, hemos llegado al casino Uh, creo que ahora habrá un jefe final O algo insidioso Para morir todos Lo cual es bonito Es bonito Le da, le da la clave a la vida Joder No os quejéis No os quejéis en esta vida Porque os puede salir un monstruo insidioso de la nada Y llevaros a un lugar oscuro Y... Bueno, es de mala educación Molestar a la gente que está comiendo Así que... Yo creo que les vamos a dejar ahí tranquilos Joder Esto es el puto Resident Evil Revelations, tío Algo malo va a pasar Vale, necesito ser Vale, necesito ser silencioso El nombre es seguridad Vale, tengo que coger... Joder ¿Y cómo cojo su... La lá... Oh, les tengo que tirar la lámpara encima Vale, si le quito los soportes a la lámpara Se caerá Y cogeré la tarjeta Vale, ¿cómo hago caer una puta lámpara? Vale Ir arriba Y quitar el último soporte Fácil Muy fácil Ah... Stealth Vale, para ir agachadito Pulsar la Q Vale Me encanta como anda Muy bien, amigos Seguid comiendo Yo solo voy aquí a... A masturbarme un poco al servicio Vale No me tenéis que mirar Ni nada Ni hacer nada Y también voy a llevar Una botellita de vino Vale, para tomar Vale Pero vosotros vamos Seguid ahí Y no sé Recuerdos a la familia Mierda La cámara esta se mueve sola Joder Es el monstruo insidioso De la cámara ¿Verdad que sí? Fernando Un compañero Sabrá de que estoy hablando Y bueno Monstruos ¿Por qué tiene fuego ¿Por qué tiene fuego un puto barco, tío? ¿En serio? Vale Tengo que... Vale, esto va a ser como un puto juego de plataformas Vale Esto solo hay que controlar los tempos Ahí ahora disparas Pero ahora no disparas Ah, mierda ¿Por qué? Vale Vamos ya Quita el soporte Alguien ha muerto Sí Alguien ha muerto Definitivamente Muy bien Ahora puedo ir abajo Y recuperar la tarjeta De seguridad Otra vez Tengo que pasar por los fuegos insidiosos Que bueno En verdad ni te matas Te hacen un... ¿Por qué? Si paso cuando ya no hay, tío Discriminación Bueno Ahí hay salud Una puerta acorazada También hay Muy bonita, por cierto Vamos a dar un rodeo por aquí A ver si hay algo Que siempre... Nunca viene de más Tener cosas Me gusta este sitio Sí, señor Yo me quedaba a vivir aquí Y me compraba, yo que sé Un chalet O algo, ¿no? ¿Qué os parece, amigos? Yo creo que es un buen plan ¿A que sí? Yo sé, yo sé Que es un buen plan Quizás a vosotros Nos parece descabellado Pero, hey No penséis eso Porque no es un plan descabellado Bonita la luz Me encanta Muy bien Vamos hacia abajo Por el portal precioso Del barco de... De Tudankamon Ya no sé ni lo que digo Joder, estoy insidioso perdido Muy bien Vamos a comer salud A mí me gusta examinar Todos los sitios primero Oh, la salida A ver, ¿puedo abrir esto? Ah, bien, bien Para eso sirve la tarjeta de seguridad No tiene sentido Tiene puto sentido Muy bien Por lo menos ya sé a dónde ir Cuando coja la tarjeta Porque tengo la impresión De que en cuanto coja la tarjeta Van a salir 1200 monstruos insidiosos O ya mismo van a salir 2000 Oh, mierda ¿Va a entrar algo por la ventana? Eh, lo sabía Es que vamos Hola Hola Solo venía a masturbarme Ya lo he dicho Me da igual I don't care Vale Vale, vale Fácil, fácil Ahora nos vamos ya de aquí Y dejamos aquí a los monstruos Que vivan su vida Lo más tranquila posible Porque yo soy un defensor de los monstruos Y si ellos quieren vivir tranquilos Hey, hey, hey ¿Quién soy yo? Abrete, sésamo Sí Muy bien ¿Dónde iremos ahora? Muy bien Esto debía ser ya Wow Que joder Que gráficos Me pone cachondo Tú no Tú no me pones cachondo Es muy oscuro Está muy oscuro Voy a usar la linterna Vale Ya la estás usando, ¿no? Es gas No puedo usar Vale No puedo usar fuego aquí O explotará todo Vale Tengo que Llegar a salir Usando solo el flash Muy bien Pues vamos a correr Como unos insidiosos perdidos No hay nadie aquí ¿A que no? ¿A que no hay nadie? Ah Dios Buenos días No quiero nada No quiero comprar nada Yo tengo ya el gas Que me gusta No quiero gas propano No quiero gas propano No quiero gas propano Oh dios Oh por favor Soy un buen señor Soy un ciudadano Oh mierda Hola Feliz navidad Feliz navidad Vale Vamos bien amigos Vamos bien Oh Vale Vale Vamos perfecto Vamos de puta madre Oh La salida Estamos fuera Oh mierda Mil insidiosos detrás mía Insidiosa maestra Llega la salida Por todos nosotros Corri Nos hemos salvado No sabía que mi historia solo acababa de empezar Bonito maldita sea Bonito Ya tenía ganas de un juego así Larguito Joder Si señor Wow Este era rollo David Mariscal Kevin Sánchez Arantxa Marichalar Alejandro Palacios Joder Estos son todos españoles ¿No? Oliver Moya Sumana Bueno esta no Sumana Ramar Oh Los profesores Y amigos Si señor Parece que está creado por alumnos Y eso Vale Gracias a esta gente también La peña del moco Ey Ey Me ha gustado Tiene bastantes bugs Como los zombies Pero Ey Gratis Y para pasar un buen rato Pues No está nada mal Joder No está nada mal Así que si Ha sido divertido Ha sido divertido Espero que Hayáis disfrutado vosotros también Compañeros y compañeras También quería mencionar Que hemos llegado ya a los 2100 suscriptores Lo cual es una cifra Maravillosa 2100 insidiosos en el canal Gracias De verdad Y bueno Me gustaría subir mucho más a menudo Amigos Creedme Pero No puedo Simplemente no puedo Me gustaría también hablar con vosotros más veces Y todo eso Como responder más comentarios Pero Realmente no me llega el tiempo En verano En verano Que esto va a ser un desfase Así que Está solo hay que esperar Y bueno Dejo de divagar Aquí termina Dark Ocean Espero que os haya gustado De verdad Y nada Nos vemos ¡Suscríbete!